La Pobreza La Pobreza Son dos grandes apellidos los que regalcan mi sangre Talento tengo de sobra, herencia de padre y madre Hay gente que no le gusta verte bien y eso les arde Sé que el dinero no es todo, más con algún desmadre Seguido jalo la banda, salgan bien o no las cosas Me gusta la vida recia y las mujeres hermosas Los carritos deportivos y apostarle fuerte al pócar Los caballos son mi fuerte y mi chamba es otra cosa Cuídenseme de la envidia y sean gente con la gente El mundo está retacado entre lacras y corrientes Los consejos de mis viejos siempre los tengo presentes Aquí tienen un amigo La neta muy eficiente